Sí, sí, bueno, sí. ¿Qué dice compadre? Para todas las que mal pagan. Para todas las que mal pagan. Alemania, cinebra ponzoñosa, desecho de la vida, de odio y de desprecio. Rata con dos patas, estoy hablando aquí. Porque un dicho rastrero, aun siendo el más maldito, comparado contigo, hoy queda muy chiquito. Te odio y de desprecio. Rata con dos patas, estoy hablando aquí. Porque un dicho rastrero, aun siendo el más maldito, comparado contigo, hoy queda muy chiquito. Rata con dos patas, estoy hablando aquí. Maldita sanguijuela. Maldita sanguijuela. Maldita cucarachia. Maldita sanguijuela. 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 ¡Gracias!